Explota tu música Y Manuel mejor conocido como Original 2 Así es y el día de hoy nos está regalando Esta entrevista tuvimos que buscarlo Por toda la ciudad de Querétaro Y también estuvimos en varios lugares del país Y nos encontramos aquí en Playa del Carmen Que coincidencia verdad hasta acá te venimos En contra El paraíso terrenal Así es y es que la verdad está muy muy padre Aquí en la playita Primero que nada Agradecerte por estar aquí con nosotros Bueno primero que nada gracias a ti Por haberme buscado Por algo que coincidimos aquí en la playita Que yo es lo que más amo el calor La playa y así ¿Quién es Imanol? Pues un niño medio loco Que a través de la música Me gusta expresar quién soy yo Me gusta expresar mis ideas Tal vez con un toque de locura Y de reventón Pero siempre siempre expresando lo que yo quiero Lo que me gusta, lo que amo Lo que me hace llorar, lo que me hace reír Todo, todo sobre mí A través de la música Y en este momento Estoy enfocado en lo que es mi proyecto de música Que tal vez no tiene mucho que ver con el rock ¿Verdad? Pero es un electropop muy muy bueno Que espero que les pueda agradar Bueno déjame te digo Que igual el programa es de rock Pero damos apertura a cualquier tipo de género Esto es porque hay que motivar A los músicos queretanos Porque yo me voy a decirles que Imanol Hubo un tiempo que estuvo viviendo en Querétaro Tocó tierras queretanas Y esperamos verlo muy pronto Y bueno cuéntanos un poquito más de tu proyecto La música para mí es un idioma universal Y aunque mi concepto está tal vez enfocado Hacia un público en específico La música le diga a todo mundo Y pues bueno a través de esto que me gusta Y es el electropop Y que siempre me ha movido Yo trato de dar Como ya lo dije Dar a conocer lo que a mí me gusta Lo que yo siento Lo que tengo Lo que tengo que expresar Y bueno comencé Digamos Para poner una fecha exacta Alrededor del 2007-2008 Que empecé a escribir mis primeras canciones A grabarlas Y pues poco a poco ahí vamos ¿No? Con altas y con bajas Pero pues el sueño se tiene Y siempre hay que luchar Por lo que uno quiere Y es lo que estoy haciendo yo Y bueno cuéntanos ¿Por qué electropop? ¿Qué te llamó la atención? ¿O te identificas con esta música? Claro que sí Pues electropop ¿Por qué? Porque desde siempre El pop siempre me ha nacido Porque es rítmico Porque lo puedes bailar Porque aparte No nada más es la música A la que estoy haciendo También puedes escucharlo A través del baile A través de incluso los videos ¿No? Y eso Se presenta muy bien Aparte es algo que siempre me ha gustado Siempre me ha movido Y es lo que a mí me gusta ¿Qué les parece si vamos con Rola? Y esa Rola está muy muy buena Esta canción Es la canción que más Que más me ha pegado Y a la cual le tengo mucho mucho cariño Por lo mismo Porque me ha sacado De la incógnita Ahora ya con esta canción Me estoy dando a conocer Y espero que les pueda gustar La canción se llama Mi Tootsie Pop Y espero que les encante Pues vamos a escucharla Y regresamos Sé que yo soy sexy Y cuando me muevo así Voy por la calle Y tú me volteas a ver Chupo mi Tootsie Pop Y gano tu atención Y aunque digas que no Ya provoque tu erección Tú dices que eres puja Escribas mi mirada Pero piensas en mí Y me quieres en tu cama No sé por qué Pero así soy Algo enfadil Con mi Tootsie Pop Labios cereza A ti te enloquecen A ti te enloquecen Tu niño ofrece Eso es lo que quieres Na 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 No soy fácil Ya lo ves Y aunque sea irresistible Puedes duerme No tocar Quitate de aquí Solo yo en las spotlight Con mi personalidad Yo te quita propiedad Now you watch me shine Mis ojitos como stars En el cole o en el antro Con mi Tootsie en los lagos OMG Chupando mi Tootsie Pop Enciendo tus fantasías Bienvenido a mi show De día voy a Starbucks Con Carla y Talia un rato De noche voy al antro Con mi Tootsie en los lagos No sé qué está pasando O en nadie en todos lados Creo que impuse moda De una Tootsie en la boca Mis labios son veneno Mi piel dorada y torsa Mi pose súper gruesa Y mi Tootsie Pop cereza Vení tómame un rato Nos bajamos en tu carro Dame un beso atascado Luego llévame al antro Después quítame los jeans Mi playera D&G Quiero dormir del culito Hazte mi feliz Na 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 No soy fácil ya lo ves Y aunque sea irresistible Puedes verme no tocar Quitarte de ti Solo que las Sportlines Con mi personalidad Yo te quito propiedad Now you watch me shine Mis ojitos como stars En el cole o en el otro Con mi Tootsie en los labios OMFG Chupando mi Tootsie Pop Enciendo tus fantasías Bienvenido a mi show Sé que tu cuerpo pide más de mí Que soy como una adicción para ti Y aunque te escondas te voy a encontrar Pues tengo algo que te gustará Ha 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 Desde aquí, solo yo en las spotlines Con mi personalidad, yo te quiso propiedad Now you watch me shine Mis ojitos como stars en el cole o en el andro Con mi Tootsie en los labios OMG, chupando mi Tootsie Pop Enciendo tus fantasías Bienvenido a mi show Got you, my body Got you, my body Jajaja Jajaja Ring the alarm Se preparan para el año Cuéntanos ¿Cómo qué estilo es? Pues como habrán escuchado, las canciones son, digamos, un electropop muy al estilo de Mario Daniela, que para mí es una superinfluencia, también con sintetizadores como lo puede hacer Belanova, y el concepto, la idea original puede ser más hacia lo que escuchamos con Semoa, con La Prohibida, cosas medias locas, pero que al final de cuentas te dejan deshacer con la pista de baile, pero también te dejan un mensaje, te dejan algo que tal vez tienes que escucharlo entre letras, pero siempre, siempre es algo positivo, porque al final de cuentas la música debe de ser algo positivo, algo que te influya positivamente. Así es, como se darán cuenta, y bueno, como ya habrán escuchado en esta rolita que les pusimos, es para bailar, desatarse la pista y empezar a bailar y a bailar y a bailar, y las letras sí están algo pejosas, o sea, si llegas como a mover el piecito y luego a subirte a la mesa y luego les contaré qué pasó. Y una vez no se identifica con cierta música porque habla mucho de nosotros, que era lo que estábamos platicando hace un momento, que hablaba de tus letras, tu música, habla mucho de ti, le impregnas sentimiento y cariño de ti, ¿no? Claro que sí, le impregna cada una de mis emociones, sé que cada persona tiene su lado blanco y su lado negro. Son letras tuyas. Claro que sí, todas las letras que yo hago son auténticas, son mías. En mis canciones, como lo puedan escuchar, tienen el lado más fresa, el lado más divertido, el lado más melancólico, el lado más loco. Y yo siento que para eso es la música, para decir las cosas con los versos, las palabras, pero con la música y los sentimientos. Eso es lo que yo trato de expresar en esto. ¿Qué tal? Eso es poesía pura. Pues me encantaría que nos dijeras cómo estás grabando las canciones. Pues yo soy lo independiente, lo más independiente de lo independiente, ¿no? O sea, yo comencé al principio con mi micrófono y mi lápiz y mi papel. Por algo les dije que era súper talentoso, ¿eh? Gracias. También como los chicos DJ, como DJ Samba, que me está apoyando con los remixes, como es Marquito Belmón, que me está apoyando con las entrevistas, con la promoción por televisión, por internet, y ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí voy poco a poquito, es como comenzado y espero que te puedas ver algo mucho más. ¿Dónde te pueden encontrar la gente que es de Querétaro y quisiera escuchar más acerca de tu música, de ti, conocerte? Bueno, pues bueno, ahí encontrarán los miles de relaciones más para el blog, para el track, para el high five, para el MySpace, para el Facebook oficial, para todo lo que quieran. Y en ReverfNation.com, diagonal, original, donde pueden descargar las teléfonas gratis, únicamente se les pide... Es de cooperación voluntaria. A ver, claro que no. Es este... La gran manera es tuya, la cooperación que tienes que hacer es regalarme tu teléfonas. Pequeño, pequeño. Para informarte, ¿no? Dónde voy a estar, qué voy a hacer, dónde me voy a presentar, y los proyectos que vienen para este año que van a ser geniales. Únicamente con esto, y la de ser, es totalmente gratis. Pues así es, hay que apoyar a los artistas. La verdad es que hay mucho talento en México, subir nuestros oídos a cosas nuevas, a cosas diferentes. Y bueno, ya nos vamos despidiendo, y yo no quisiera, ¿eh? Yo me voy a quedar un ratito más aquí en la playa, disfrutando de las olas, de la brisita, que está haciendo... Lo tocó un poquito de viento el día de hoy, pero está muy, muy rico. Pues ya, no me queda más que decir. Muchísimas gracias, en verdad. Bueno, muchas gracias a ti por el espacio, por el momento, por esta entrevista tan agradable. Y pues, bueno, mi mensaje, mi último mensaje es, este, a pesar de todo, creo que todos tenemos el derecho de ser. Por eso mismo, les quiero que ustedes sean como quieran ser, pero sean ustedes mismos. Ustedes son lo mejor que pueden hacer. Así la vida tiene que disfrutar más con todos sus efectos y sus virtudes. Y pues, bueno, esperemos vernos muy pronto en Dianorado, que es algo que, pues, bueno, amo con todo mi corazón, porque puedo ser alguien en el nacimiento, pero estoy queriendo tanto de corazón, ¿no? Y es presentarles ya algo mucho más elaborado y mucho más divertido para todos ustedes, que sé que les va a encantar. Pues así es, lo acaban de escuchar. Les deseamos lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor de las suertes en este proyecto, en este año 2011, que va empezando, ¿no? Va empezando bien para ti, ojalá que vaya, vaya muchísimo mejor. Y pues sí, que vuelvas a ir a Querétaro. Ya lo extrañamos, lo siento, lo extrañamos mucho. Pues me despido, mi nombre es Sónica, y ya saben dónde localizarlo. De todas maneras, les voy a dejar un regalo, esta es una canción de Imanol. Un cachito nada más. A la voz de esto es Sónica, y vamos con esta rola que se llama... ... que les quiero presentar ahorita para aterrar, se llama Amor, Luz y Sonido, que por cierto la escribí cuando viví en Puerto Vallarta, y la inspiración vino precisamente de este mar hermoso. Y espero que les guste, pues, dedicación para todas las personas que me siguen, y para esas personas que están enamoradas y que disfrutan del amor. Gracias, gracias. Vamos a disfrutar del sol, arena y mar. Vamos juntos a bailar, tú y yo. Vamos, niño, vamos a gozar a la orilla...